Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de Facebook, YouTube y todas las redes sociales todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este. El día de hoy tenemos un tema de mucho interés, que es la importancia de la lectura. Hoy también acompaña dos grandes amigos dedicados al bienestar del ser humano. Y primeramente me gustaría presentar a mi querida amiga, autora del libro Lo que Callamos como Mujeres, que nos ha estado acompañando ya en algunos programas. Y estimada amiga Dana Morales, bienvenida. Hola Diana, gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Israel Barres que nos acompaña el día de hoy, en un momento más lo vamos a presentar. Y pues hoy vamos a hablar de la lectura, porque es importante leer. Vamos a trabajar fuertemente en esos aspectos y por eso vamos a tomar como referencia el libro que publicamos hace un par de meses, Respirar bien es esencial para vivir. En este libro hicimos un anexo de cómo nosotros podemos tomar un libro, irlo leyendo, estudiando, reflexionando y meditando, para entonces comprender mejor el contenido. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, primeramente me gustaría también hacer énfasis en lo que es la ingeniería mental, porque de eso se trata este programa, queridos amigos. Cómo despertar conciencia de nuestro ser, cómo conocernos mejor, mejorarnos y entonces empezar a lograr lo que nosotros queramos en la vida. Por eso debemos de trabajar fuertemente en despertar conciencia de nuestro ser. Vamos a hablar también, ya que estamos en un día especial. Bueno, mañana es la independencia de los Estados Unidos y creo que nada nos tiene algún mensaje breve que compartir. Sí, bueno, este es el motivo por el cual hoy estamos transmitiendo y lo que es de mañana. Nos queda, este, es el tema de mañana, ¿no? Mucho de las personas, no sabes, en las que estamos alejando la independencia de los Estados Unidos. Nuestro, para todos los norteamericanos, es un día especial, es un día que sería la gran tercera, es un día independencia de los Estados Unidos y pasan el tiempo con las filas, amigos, y todo. Bueno, y por partir. Correcto, y también para ir con los americanos, claro. Ah, sí, claro, y nosotros también nos unimos a esa celebración, ¿no? Claro que sí, por eso es que estamos haciendo esta transmisión del día de hoy, queridos amigos que nos están mirando, porque queremos seguir transmitiendo y no dejar ningún espacio en una semana para que ustedes puedan recibir esta información que les vamos a compartir. Pero bueno, volvamos al tema de ingeniería mental. ¿Cómo podemos mejorarnos? ¿Cómo podemos conocernos? Uno de los medios más eficaces es la lectura. Y en este caso, por ejemplo, que tenemos a nuestra invitada el día de hoy, Dana, es un ejemplo claro de lo que es tomar una iniciativa, poder compartir con el mundo su historia a través de su libro. Lo comentamos en el programa anterior cuando teníamos también a Leni, que fue nuestra invitada especial, nuestra psicoterapeuta, que nos estaba hablando de lo que es el poder de conocerse en lo mismo, mejorar y desarrollar más la parte espiritual. Pero esto también tiene que ver contigo, Dana. Háblanos brevemente de cómo ha sido esa reconexión con tu ser. Y eso tiene que ver con lo que tú hiciste con tu libro. Porque me imagino que tiempo atrás ya habías pensado en hacer un libro. Pero en el momento que dijiste, lo tengo que hacer ya ahora. Bueno, la conclusión es que la rendimiento vital me ha hecho pensar más y realizar soluciones más definidas en mí y en cómo alimentar a la gente en la zona. Y una de las formas que yo pensé que era muy importante o que me hacía más fácil compartir la pregunta es parte de la historia. Porque no, 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 no. Pero también hacer recopilaciones de otras mujeres y violencias que hay en el exterior, ¿no? Y juntarnos en un solo libro y de esta forma, darle una guía a todas las personas para aprender un poquito más. que no me lo hablo, que es el valor de la mujer y cómo la mujer se ha ido superando. Pero también comparto parte de lo que es el, de la parte más que yo conocí. Pero sí, pues he visto algo muy, muy simple. De gastarlo todo en un libro y darlo a la gente. Correcto. Pues si se dan cuenta, queridos amigos, lo que Dana ha hecho en sí es concebir un pensamiento y entonces materializarlo a través de un libro que ella recién publicó y que sabemos que es una sorpresa, ¿verdad? Estás trabajando a aparecer en un proyecto más. No, claro que sí, Alejandro, estamos estudiando una secuencia mejor. Vamos a poner como la primera parte. La segunda parte de lo que yo busco en ustedes para que tengan mejor el pensamiento, tengan mejor un dato de cómo ir viendo. Cómo hay un principio, cómo hay un final. Correcto. Bueno, y bueno, Dana, me gustaría preguntarte algo, ya que hablaste del ego masculino, que eso es tan querido, ¿verdad? El primero. ¿Y te consideras una mujer femenista? Alejandro, que soy tintera, en un principio sí me consideré como muy feminista todo esto a base de lo que había antes, mi red, mi relación. Y pues sí, me consideré feminista, pero educándome más, leyéndome más acerca de lo que es el feminismo, pues no, no soy feminista ahora, estoy de acuerdo en que, digamos, no estoy soy un medio, estoy neutra tanto hombre como mujer, no le doy a la mujer ni a los hombres, estoy neutra. Ah, bueno, y entonces ya que hablas de eso, Laura, para los que nos están mirando, ¿qué tú nos puedes decir, porque lo hablas en tu libro, acerca del machismo? El machismo. Bueno, este, no puedo decir, el machismo no se hace poco más que la, más que como, más que, como un hombre tiene un ego herido, eso que de ahí sale, algo como, se pone a vestido, y este, pero todo se pone cuenta de que los hombres como mujeres tienen mucha participación en eso, en dañarles a ustedes los hombres del ego, a bajarles de la suestima, porque no hace nada de eso, y a colación viene de lo que es el machismo, pero obviamente también viene de las, de las, de las pasadas, de los padres de salud, que nos impulsan, eso que el hombre, ese hombre, ese hombre que tiene el poder, en la casa, el que mantiene la casa, y, y por el tema, el hombre, yo me confunde con esas expectativas, ¿no?, de que, si yo soy el hombre, yo tengo que ver, y la, la mujer, mi cosa, mi familia, va a ser la violencia, pero, pues, vamos, así, este, a base de los estudios que hay, los personales y comunitarios, y nos tenemos conciencia de nuestro ser, y nuestro valor, que tenemos, ante la sociedad. Correcto, Ana, fue muy interesante, y gracias por la aportación, pero bueno, sigamos con el tema central ahora, la importancia de la lectura, leer es muy importante, aunque es mejor leer, meditar, y reflexionar, sobre todo, aplicar lo aprendido, como lo dijimos desde un principio, ahora veremos, cuáles son los beneficios de la lectura, y por qué debemos mantenernos aprendiendo constantemente, primeramente vamos a empezar con un punto, que tocamos en el libro, respirar bien es esencial para vivir, y el primer punto es el siguiente, queridos amigos, la lectura ejercita nuestro cerebro, de qué manera, creas o no, o creamos o no, la lectura, frecuente, logra modificar la estructura de nuestro cerebro, creando y reforzando nuevas conexiones, además de que crean nuevos patrones de pensamiento, cuando vaya a gastar muchas horas, viendo televisión, alguna novela, etcétera, fíjense antes que leer un libro, puede brindarle mayores beneficios, porque cuando nosotros empezamos, a tomar la lectura, es un hábito, porque se tiene que construir un hábito, dentro de la editorial, tenemos algunos escritores, y algunas personas, que nos contagan diariamente, y nos hacen sugerencias, algunas preguntas también, de cómo yo puedo crear ese hábito, de la lectura, no sé si te pasó a ti, que te atrapacionen, porque hay diferentes tipos de delitos, por ejemplo, yo sé que en las escuelas, en las escuelas, empezamos poco a poco, 15 minutos diarios, es más que suficiente, para ir implementando, y alargar ese hábito, de llegar a una hora, dos horas, todo depende, también, por el equipo de las personas, cuando tiene que tener una lectura, que te atrae a ese encuentro, y a veces que te atrapacionen, porque hay diferentes tipos de delitos, entonces yo siempre he enfocado, en las escuelas autócticas, esos son los libros comunes de mi ocasión, porque aparte de eso, me estoy ayudando, a crecer como persona, a darme cuenta de muchos, después de los que como persona, yo tengo, y los estudios de la noche, entonces yo aprendí, yo que soy sincera pensando, no me gustaba la lectura, en que se hace ese acto, lo volví a dejar, pero cuando decidió, en el tal, y a describir el libro, en el día de hoy, pero ya estoy enfocando, en la lectura, poco a poco, o sea, pues yo ahora, me siento feliz, como te lo dije, también debe estar, ya viviendo más, pero ya, pero es como que, un poco de tiempo, viendo televisión, una novela, algo que la tiene, siempre importante, pues yo prefiero, les agarra a los amigos, haciendo un chico de punto, porque yo siempre tengo, una novela ocupada, todos nos tenemos, una novela ocupada, pero es bueno, leer algo, no lo que sea, pero algo, ya, importante, y atraer, bueno, algo que sea productivo, creo que esa es la palabra, es productivo, porque, dentro de esta era de la información, encontramos diferentes informaciones, desde internet, que algunas de ellas, estamos interciversadas, nosotros como escritores, actores, los sabemos, pero es dependiendo, de cada persona, de la necesidad, entonces es importante, lo que Dana dice, ahora, crear un hábito, conlleva, a 21 días, desarrollar, es decir, como dice Dana, 15 minutos, empezar a leer diariamente, ya sea, por ejemplo, como su experiencia, en la noche, cuando usted está en casa, tranquilo, relajado, relajada, en su espacio, buscar un lugarcito, donde pueda estar, relajado, recostado, hacer un sillón, en la mesa, no en la cama, porque a veces se duerme, y entonces empezar, a tomar un libro, que le llame la atención, eso vamos a hablar más adelante, pero un libro, que le llame la atención, ya sea un libro, por ejemplo, en el caso de Dana, de memoramiento personal, o ayuda, algunos libros académicos, científicos, para niños, etc., para los padres, que sabemos muy bien, porque Dios, para niños, pero lo importante, es tomar un libro, y empezar a hacer, refíjense ahora, haciendo una aportación más, a este tema, los niños y adultos, que leer a menudo, mejoran sus habilidades, de lectura, como dice el famoso dicho, la práctica, hace al maestro, este dicho, no es ajeno, a las personas, que empiezan a leer, con frecuencia, mientras más lea, más agilizará, sus habilidades, de lectura, y así logrará leer, más palabras, por minuto, la importancia, de leer en los niños, aplica para desarrollar, su cerebro, a medida, que van creciendo, y ser personas, más creativas, analíticas, al convertirse, en adultos, y así, y así, y así, y así, y así, porque muchos hijos que son familiares, yo tenía un libro que viví aprendiendo a vivir es un libro muy bonito, mis hijos no pueden leer exactamente español, pero entienden español entonces yo les estaba leyendo mis hijos y todo el desayuno y pues nos oyó bastante y nos han ido a decir que la verdad es que tienen un libro de empleo Correcto, es interesante como Olga lo estaba diciendo, nosotros somos modelos de nuestros hijos entonces debemos de cuidar lo que decimos, lo que hacemos, porque ellos no miran todo y se dice mucho dentro de lo que es esta área de preparamiento personal que nuestros hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que nosotros hacemos los padres y aquí hay algo interesante también que dice, la lectura les explica a los niños el mundo en el que viven o sea, con eso ellos empiezan a identificar también el mundo en el que viven leer para los niños puede llegar a certificar una nueva explicación de cómo funcionan las cosas o puede existir un mundo mejor al que ya conoce, les aporta ideas, creencias y nuevas formas de pensamiento que moldean la percepción del mundo en el que viven, como Olga lo estaba diciendo hace expandir la mente y desarrollar lo que es elasticidad mental y por eso es que a muchas personas cuando no están acostumbradas a leer llega un momento en que se les hace pesado, empiezan a la noche y no quieren leer ahora déjenme decirles algo amigos de los libros que nosotros leamos, de las personas con las cuales nosotros no relacionamos va a defender nuestro crecimiento como persona en este libro, respirar bien es esencial para vivir así que vamos a empezar un punto más y entonces nos vamos a ir a una breve pausa pero el siguiente punto dado que le gustaría compartirle también a nuestro público es que leer mejora la concentración mejora la concentración y de eso hablamos con el señor Johnny Torres en el seminario de cómo es recetar la memoria porque tenemos tres libros de memoria que dice el lector Daniel Amé en sus libros entre ellos, el cerebro cambia tu vida pero es importante empezar a trabajar esto en el taller que se da, o conferencia, pero también vamos así se habla de que nadie tiene mala memoria porque a veces decimos, es que tengo una memoria patada nadie tiene mala memoria, lo que pasa es que estamos muy distraídos tenemos tantas cosas, tantos pensamientos los malos dicen también que nos llegan allí a la cual los psicólogos pero a veces tenemos tanta información que a veces nos quedamos en el niño porque hay tanta información que procesamos y decimos que se nos olvidan las cosas un ejemplo a veces hipotécnico es que tiene las llaves de la casa en el bolso, y entonces llega la puerta y dice, oye, pero las llaves no las tiene, pero las tienes en el bolso y eso nos pasa, nos pasa todo, es algo cotidiano pero eso pasa por lo mismo, entonces, leer mejora la concentración las personas que no están acostumbradas a leer normalmente les pasa que tienen datos de crédito de concentración durante la lectura claro, porque hay otras cosas además de leer y de momento como te desfocas o que el teléfono te entre una llamada o que hay que invitarme por acá o que hay discusión, etc. al tomar las actitudes de leer no solo le va a llevar la concentración al tener un libro en las manos también se mejoran las habilidades de concentración para varios aspectos de la vida en el trabajo, en la escuela, en las conversaciones, etc. así que estos son puntos básicos para empezar en este tema de la importancia de la lectura y pues en el caso tuyo, ¿verdad? que ahora tienes un libro y nuestros amigos que nos están mirando ¿qué mensajes que les puedes dar a ellos? para que empiecen a iniciarse en lo que es la lectura para las personas que no tienen ese arte bueno, buscar un libro que les nos traiga es muy importante leer el título también pero, es que nada, bueno, a mi me ha gustado bastante el título que ya con el título me ha dado me enamoro el drama hay mucho que ver con el título este libro que me encantó este libro que me encantó y yo lo vi y yo dije wow, la verdad es que están muy orgullosos y los simones hay años que salió a mi te la madre déjame ver porque, porque este es eso, ¿no? y creo que tiene que leer el título también pero, para las personas que no tienen el título un trinitivo, ya sea como lo dije es que es que es por hacer personal, poemas o historietas donde comienzan más en las cosas con esos tiempos que son historietas para niños porque yo aquí voy a entrar a leer comecitos por experiencia propia empezar a leer con ellos de las historietas de niños y me suena muy bonito cuando me di cuento me dice bueno, les dije pero lo gusta, un libro que les le extraiga ya tiene que darle poema aqui es crear historias de niños pero lo importante es que no hay edad para empezar a estudiar, educarse o leer. Que sea educativo, sobre todo. Sí, es un consejo muy importante. En este caso, porque yo lo digo, yo lo he dicho, ¿no? No hay que aprender cosas así, pero no hay que aprender cosas así, porque un libro es un consejo social. Correcto. Pues perfecto, Dana, muchísimas gracias. Bueno, amigos, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para compartir con ustedes cómo leer relaja el cuerpo y calma la mente. Así que volvemos en unos instantes. Bueno, regresamos a su programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Y pues ya tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo y también invitado especial, Israel Vargas. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias, Alejandro. Me siento feliz de estar aquí en este programa Reingeniería Mental, Reprograma tu Mente y Transforma tu Vida. Es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo en estos momentos. A mí este privilegio, ¿eh? Nosotros que crejamos nosotros, Israel, estamos contigo y nuestro querido público que nos está mirando, y creo que nos va a estar sorpresita. Adelante. Bueno, aquí les queremos mandar algunos saludos para nuestro amigo Luis Reyes, que nos está mirando aquí de West New York, New Jersey, que siempre también nos está apoyando en la fotografía. Saludos, don Luis. y Alfonso Silva desde California. Saludos, amigo. ¿Cómo estás? Y también tenemos saludos aquí para Araceli Méndez de Nueva York, que nos está sintonizando. Muchas gracias, Araceli. Saludos. Tenemos a Adolfo Bonilla, Jerry, desde México, también que nos sintoniza. Y Antonovsky Suter. Saludos. Saludos. También que nos está sintonizando desde México y nos está apoyando con el sistema para poder estar al aire. Saludos, Tony. Tenemos a Yané Montilla, desde República Dominicana. Saludos. Y tenemos aquí a Meléndez Yachty, de Nueva York, también que nos está sintonizando. Tenemos a Rosa Ferrer, nuestra querida amiga, también que siempre está ahí en Facebook, dando conferencias. Saludos, querida amiga. Y tenemos aquí a Alonis Flores. Saludos. Mercedes Esperanza, también, de Fleming. Y a Irma Sosa, de Staten Island, que nos está sintonizando, también. Y a Lili Riano. Riano. Saludos. Saludos. Y a Lujo Parra, también, que siempre se encuentra en el Facebook, que nos está siguiendo. Saludos. Y tenemos a Marquitos Jiménez, también, de Nueva York, que nos está sintonizando. Y a nuestra querida amiga, doctora, psicóloga, Leni Pinto Bonilla, desde Miami, pero, ahora, él está sintonizando aquí, desde Vierci, que está de visita. Y tenemos, también, a nuestro amigo, Manuel Vélez, de California. que siempre, también, se encuentra ahí en Facebook, cantando, y, dedicando canciones, a todo nuestro público. Muchas gracias, Manuel. Y tenemos, también, a nuestra, querida amiga, Dada Morales, que está pendiente, también, aquí. Y, también, tenemos, a Pedro, Divo, parece, que también, practica, por California. Y, a la doctora, María de los Ángeles Ibarra, que siempre ha estado, nosotros, en el programa. Saludos, doctora. Y, pues, parece que son todos. Y, les mandamos saludos, también, a todas las personas, que, sabemos que, se están, conectando, ahorita, en el programa. Y, les vamos a seguir, mandando saludos, escríbanos, mandando saludos, para nosotros, volverlos a, saludar. Muchísimas gracias, por sintonizarnos, aquí, en el programa, Reinería Mental, Reprograma Actualmente, y Transforma Actualidad. Así es, mi red, gracias, y gracias a cada uno de ustedes, que nos están sintonizando, le mandamos un fuerte abrazo, a todos, de corazón, desde aquí, desde Nueva Jersey, donde estamos haciendo, esta transmisión en vivo. Saludos a todos, y para las personas, que nos van a mirar después, también, gracias por estar ahí, por tomar parte de su tiempo, para escucharnos, y compartir con nosotros, escríbanos, mándenos sus comentarios, por favor, es muy importante, para nosotros, saber sus inquietudes, los temas, también, que les gustaría que toquemos, en este programa, y por qué no, y para él, invitadas, que nosotros, con nosotros, con invitados especiales. Claro que sí, eh, todos aquellos, amigos, los que tú quieres participar, compartir con el público, puedes contactarnos, eh, y, tenemos aquí un espacio, para que vengan, a compartir, aquí con nosotros, también. Sabemos que hay muchos soñadores, allá afuera, entonces, los queremos aquí, con nosotros. Por eso tenemos a Israel, aquí, y ahora me toca hacer, una preguntita a Israel. Israel, yo sé que tienes un libro, y ya he trabajado mucho, con tu libro, también, la felicidad, y el éxito, pero háblanos, cómo la ingeniería mental, es decir, cómo cambiar sus patrones, de conductas, hábitos en su vida, que han ayudado, a través de estos años, en tu carrera, como asesor, y como asesor, y como asesor, y como asesor, y como asesor. Claro que decía Leandro, mira, yo creo que, todo empieza, en uno mismo, la ingeniería mental, abarca, un tema, muy grande, es muchísimo, el título, es corto, pero, tiene demasiado, y yo creo que, como decía, empieza de uno mismo, de su querer, desarrollarse, eh, por dentro, y por fuera, como persona, y de acuerdo con la gente, que tú te juntas, y, a eventos, de donde tú participas, con quién te estás rodeando, y, la lectura, te ayuda muchísimo, te ayuda demasiado, la lectura, pero también, te ayuda muchísimo, a asistir a seminarios, a seminarios, conferencias, talleres, de superación personal. A veces, eh, nosotros decimos, bueno, ya yo sé eso, ¿para qué voy allá? ¿Verdad? Entonces, yo te lo dije, porque yo era uno de esas personas, que, a mí no me gustaba asistir, a seminarios, a conferencias, o a talleres de superación personal. Mucho menos, cuando decían, no, pues tienes que pagar tanto, y, ahí, cuando me decían, tienes que pagar tanto, ¿verdad? como que me, digo, no, 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 yo ya, yo ya sé eso, ¿para qué yo voy a ir? Pero entonces, ahí está el libro, con los amigos que tú te compras, con los amigos que te buscan, eh, no, pues vamos a volver a brillar, no, pues vamos para acá, vamos, pero nunca te dije, vamos a un seminario, mira, este, ¿tú puedes hacer? Tengo dos cosas. Yo no creía que yo podía tener un libro, yo no creía que podía estar aquí mismo, en nuestro programa. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me ayudó? De rellenería mental, de añadir a terminar algo, de cambiar con la gente, que tú te robas. Eh, eh, cuando tú empiezas a hacer un cambio, vas a perder muchos amigos, esos amigos que dicen, tres de tus amigos, van a desaparecer, y te van a quedar solos, pero vas a encontrar nuevos amigos, que te van a ayudar, te van a empujar a salir adelante, te van a ayudar a rescatar esos sueños, esos sueños que tú tienes guardados, ahí en el baúl, que, tú nunca crees, no vas a creer que los sueños se puede ser realidad, pero todo se puede ser realidad, eh, pero preparándote. Leer, te ayuda muchísimo, dices, eh, leer, te ayuda a vivir menos, vivir menos detestado, eh, menos detestado, te ayuda, eh, oye, muchísimas, menos pérdida de tiempo, a veces nosotros, nos ponemos a ver de decisión, las donteras, ah, no, que está el señor de los ciegos, que está, no sé qué más donteras, no, está bien buena, oye, una hora, en el sofá, o en tu camita, si estás en el sofá, pues ya tienes hasta tu lugarcito, ya está, como que, de frontera, estás ahí, mirando la televisión, las donteras, pero las donteras, no te traen nada buena, solamente los que te tienen, te quitan el tiempo, y eso, lo mismo, porque yo, antes era una de esas personas, es vieño velero, tenía tres, cuatro televisiones, y, wow, ahora no tengo ninguna televisión, y antes tenía, la visita en hoteles, pero, eh, este, ella me vea bien, porque no la aprende, está ahí nada más, pero ahora ya ni televisión tengo, entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo, mirando las donteras, agarra tu buen libro, que te, te, va a ayudar a aprender muchísimas cosas, cosas que a veces uno, eh, ignora, ¿verdad? Pero, fíjate, en qué sentido lo que estás, y con quién te estás avanzando. Pues fíjese, lo que Israel comparte, tiene mucho que ver con el proceso, de crecimiento, como seres humanos, habla de los seminarios, conferencias, no ha estado con nosotros, ya está ahí, ha invertido horas, ha perdido también capital, y pues la lectura, le ha ayudado muchísimo, entonces, lo que él hizo, lo que Dana está haciendo, tiene que ver con un proceso, que todos, todas las tramas tenemos que vivir, porque hay tantas incómodas en nuestra vida, queridos amigos, que a veces nosotros no tenemos esa respuesta, entonces, ingirimos en seguir buscando información, y por eso están los libros. Álvaro Alta, él decía, que los libros son como las abejas, que llevan el polen de flor en flor, es decir, llevan la inteligencia de persona en persona, en este caso, lo que nosotros hacemos como editorial, como en este programa, en las conferencias que están aplicando, tanto en internet, como presenciales, es llevar un mensaje a todas las personas, inculcando lo que es la lectura y la escritura, y eso lo estamos haciendo, y es un trabajo, es una misión que hacemos como editorial, y que vamos a seguir haciendo, porque es muy importante. Ahora, lo que Israel está compartiendo, también tiene que ver mucho con el deseo de sus eras, porque él dio un momento que se quedó atlancado, y él buscó alternativas, una de esas alternativas fue empezar a buscar personas diferentes, otro ambiente diferente, y empezó a traer frente a personas diferentes, pero cuando él decidió ayudarse a sí mismo. Ahora, ¿por qué es importante leer? Ya lo estamos mencionando los puntos, de por qué es importante leer. Entonces, aquí le voy a preguntar a Ana, ¿cómo te ha ayudado a ti en lo personal a la lectura? Me ha llegado de varias de meninas, una de ellas, una de ellas, una de ellas en este término, empezar a conocer una como persona, a regresarme con la persona, y hacer, y, y dejar esta vida a la luz, lo que tenía guardado, como que fue ahí en mi caón, ¿no? Porque yo, me quedé tan destajada, y no tenía nada, ni para atrás ni para adelante, yo me quedé ahí, pero empezar a leer, empezar a leer, empezar a leer, la necesidad mental, la necesidad mental, la necesidad mental, mi lectura en español ha ido mejorando, un poco de, me, me, me estanqué, lo que fue en el inglés, pero, eh, bueno, me ha ido, hasta ahora, una vez, otra, eh, en el inglés, lo que yo se puede decir, que ha mejorado, o que me ha ayudado a la lectura, aparte de eso, en mi salud, me ha ayudado a relajarme, en el estrés, porque yo estaba amar con el estrés, y ahora tengo un buen libro, me relato, en la noche, una camita de fe, que es el mejor tiempo, que yo invierto, en mi persona, en mi vida, y mi casa de fe. Fíjense, Fíjense, lo que estaba diciendo Israel, volviendo a atrás, aunado a lo que van a estar, a tu arterio, leer es importante, y estamos explicando algunos puntos, extraídos del vídeo, respirar bien es esencial para vivir, pero creo que todos, en algún momento necesitamos dos tiempos, especiales, en algún momento dedicamos, a nuestra familia, al trabajo, y a otros meneces, el primero es sugerirse, del Dr. Napoli, el Dr. de Baila Mercedes, y ustedes, si ya lo has dicho, un tiempo de momento recreativo, y se dieron muchas gracias, a las conferencias, seminarias, 45 minutos, a reconectarte, contigo mismo, con Dios, buscar esa sabiduría, en un lugar tranquilo, y ahora los ojos, haces una meditación, respiración profunda, la respiración diapasmática, dominante ayudada, y relajarte, conectarte con tu ser interior, ese es uno de los tiempos especiales, el otro tiempos que debemos considerar, es un tiempo de esparcimiento, no tengo nada en contra de las barreras, nada de eso, al contrario, creo que todos, en algún momento, necesitamos un momento de esparcimiento, están los museos, están los parques, de una persona, de la televisión, bueno, eso ya se usa de cada quien, pero es importante también entender, que podemos manejar el tiempo, administrar lo mejor, de hecho, un capital que tenemos, que ese es tiempo, que debemos de saber administrarlo, porque ese es el factor común que todos tenemos, que es un denominador, entonces, para no contradecir a nadie, es importante que cada uno, de acuerdo a sus necesidades, lo haga, así que ahora, le voy a preguntar a Israel, ¿cómo ayuda la lectura y la escritura, al ser hermano de Israel? ¿Y cómo lo haces a aplicar, la actividad personal, en tu carrera, con tu escritor, más directamente? Pues, te ayuda muchísimo, en lo personal, te ayuda a los niños, con la familia, porque cuando uno lees, te estresa, y vienen ahí los problemas, y no sabes cómo lidiar con tus hijos, cómo lidiar con la familia, sin embargo, cuando tú agarras un buen libro, que un libro te tenga muchísimo, ahora, el libro te tiene que, que necesitar y llamar la atención, y para qué tú estás leyendo ese libro, no puedes agarrar igual a cualquier libro, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho, es lidiar con mi familia, principalmente con mis hijos, ver las cosas de otros ángulos, ¿verdad? Porque, cuando uno, no lee, pues, te la pasas, gritando, enojándote, y no sabes qué hacer, entonces, no aceptas los consejos de otras personas, ¿verdad? pero, cuando tú vienes a leer un libro, pues, ya tú mismo te das cuenta, y, escuchas a las personas, que, quizá, te dan consejos, y, ya no te ignoran, es muy importante, muy importante, te ayudan, en todo, en todo, te ayuda muchísimo. Ok, exacto. Bueno, si se dan cuenta, estamos notando caos sueltos, eso es en base a las experiencias de Isabel, y de Dana, y también experiencias pocas, como el doctor, el Francisco, pero cada uno de ustedes, también, dependiendo de las necesidades, el estilo de vida que tengas, se adapta a la sociedad, y al ambiente en el cual donde está. la iglesia es importante, y como la Ana lo decía, le ha ayudado a ella, a relajarse, y para él, también, a entender mejor a la familia, y un punto importante, que tenemos, también, siguiendo lo que es, el programa, lo que está en el vídeo, de respirar bien, es esencial para vivir, prender, relajarle el cuerpo y la mente, en el tiempo que vivimos, las personas han olvidado cómo mantener un cuerpo relajado, y ser pacientes, el estilo de vida actual, lleno de luces, sonidos, estrés, y muchas otras distinaciones, hace que sea cada vez más fácil, más difícil, lograr relajarse, y tener una mente plena, leer es la medicina, perfecta, para bajar los niveles de estrés, como decían, aquí nuestros queridos autores, y cuando se haga conciencia, y con regularidad, es decir, bajamos los niveles de estrés, lo regularizamos, y entonces, creamos la conciencia, porque cuando creamos la conciencia, que no nos estamos más cerrados, de lo que estamos haciendo, lo que decían, no estar deseosos, nos van a estar deseosos, y entonces, es trabajar fuertemente, leer libros, que nos asesionen, como ellos le están diciendo, repasando los puntos, libros que te llaman la atención, libros que te puedan servir, y un libro que, tú puedas también, aplicar a tu vida, ok, hay tantos autores, hay tantos libros, ya hablamos de más de 100 millones de dólares, que se siguen imprimiendo, son tantos libros más, que uno puede leer, y Ana, hablamos ahora de, ¿cuál ha sido tu experiencia, como editorial, y qué, sugerencia, tú le puedes dar, a las personas, que quieren publicar un libro? ¿Qué les puedes compartir? Bueno, de experiencia que he tenido, para mí es una magnífica, he tenido una magnífica, del equipo, este, y con ustedes, experiencias, pocos, con ustedes, o sea, las personas que quieren publicar un libro, se les puedo ayudar, que se animen haciendo, que están en el momento, para hacerlo, que todo, el conocimiento que tienen, y de que puedan compartir, a las personas, allá afuera, porque, a la gente afuera, necesitan, que tienen una magnífica, o, otra formación, vamos a ver, ya sea, no está personal, no está recopilada, pero, claro, eso es lo que, lo que les puedo decir, pues, hacer, y, a la editorial, que, no se van a adicionar, yo les puedo decir. ¿Pero qué fue entonces, lo que te, que animó a hacer, hacer, por todo el factor, claro, de decir, yo lo voy a hacer, porque, lo voy a hacer, ¿qué fue lo que te motivó? Eh, bueno, a compartir, a compartir con las personas, y, por lo tanto, ganar, ganar, y compartir, porque, yo sé que, quizás, no es una experiencia, ah, como de, tan fuerte, o, o, que digan, ay, pues, me importa, la vida personalidad, o no, pero, más allá de la vida personal, de alguien, vamos llevando con mensajes, y es importante, como lo dije, a la gente, hasta ahora, que necesitamos información de algo, escribir un mensaje, para, poder tener ese coraje, y salir adelante, de una, a otra forma. y, muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues, para los amigos que se están conectando, y para las personas que están conectadas, y para las personas que nos van a ver después, este programa queda grabado a través de este medio, y estamos, eh, transmitiendo el día de hoy, martes 3 de julio, porque el día de mañana, estamos de fiesta, celebrando la independencia de Estados Unidos, por eso estamos haciendo esta transmisión, les mandamos a todos un fuerte abrazo, y que la pasen muy bien con sus familias. El tema de hoy que estamos tocando, es la importancia de la lectura, y tenemos a dos invitados, a Adana Morales, y también a Israel Vargas, que le han publicado sus libros, libros de autoridad, de arreglaramiento, en los cuales ellos comparten sus historias, así como otros autores también que nos están mirando, tanto en México como en Estados Unidos, y en otros países. Pasamos con Israel para irnos a una pausa. Israel, ¿cuál es la experiencia con la editorial? ¿Y qué les puede suceder a aquellas personas, para que creen en el acto de la escritura y la lectura? Desde Alejandro. Bueno, de la editorial Alejandro, es recomendada, y no, hay muchas editoriales, pero, no en todas las editoriales, te brindan el apoyo, o te dan la mano, a que tú, escribas un libro. La editorial Alejandro de Aguirre, te da, no solamente la mano, el pie también, te apoya, te apoya muchísimo, no puedo decir nada, estoy contento de, haber publicado mi libro con ustedes, estoy encantado, apasionado. Y para las personas, que están, escribiendo, y no publicado, o no se animan, les voy a decir algo, que a mí me motivó, y al escribir un libro. Hace tiempo, yo estaba contactando con una persona, ¿verdad? Y esta persona, a mí me hizo reflexionar, y ver muchas cosas, que yo no veía. Y me hizo una pregunta, que me dijo así, oye Israel, tú conoces, tú conoces, o conociste a tu bisabuelo. Yo le dije, no, conocí a mi bisabuela, o a mi bisabuelo, pues no sé ni como se llama. Entonces, lo acababa de conocer, y él le dijo, ¿te gustaría saber, por qué no conoces a tu bisabuelo? Le digo, pues sí me gustaría, pero ¿y tú cómo sabes, si te acabas de conocer? Tú no conoces a mi familia. Me dice algo muy sencillo, me dice, ¿por qué tú conoces a tu bisabuela? Le digo, oh, porque ella fue doctora, eh, curandera allá del pueblo, con hierbas, y todo eso. Digo, entonces era conocida, pues, con mucha gente. Y me dijo, mira, dice, yo te voy a decir, por qué, tú no conoces a tu bisabuelo. Dice, te lo voy a dejar en tu conciencia, y, pues, tú, tú me vas a decir si es verdad o no. Él me dijo, tú no conociste a tu bisabuelo, por la razón de que él vino a este mundo, y no hizo nada. Así que no vino, así se fue. Dice, entonces, tú, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser como tu bisabuelo, o quieres ser como tu bisabuela? Que a la vez, tú te acuerdas de ella, y hablas de ella. Ahora tú ves un artista, un cantante, un, este, un escritor, eh, dice, escriben un libro, eh, escriben una canción, y esos artistas se mueren, y son reconocidos, ellos siguen en el corazón de la gente. Ahora, ¿quieres ser una de esas personas, que vino a este mundo, hizo algo, y el día de mañana, que tú no estés, y te recuerdes, o quieres ver a aquella persona, que vino, y no hizo nada? Y dije, wow. Entonces, eso me conmovió a mí, al poco el día mismo de ese bebé, me encuentro contigo, contigo dejando. Y me dices, que yo puedo servir un libro. Me, yo recuerdo esas palabras, que tú me dijiste, yo veo que a este, te gusta llegar, a la gente, puedes hacer muchas cosas, para nadie. Y, ¿por qué no empiezas, con un mambo de olivo? Entonces, yo ahí le dije, y no creo, eh, cree que se pueda, y me dice, claro que puede, tiene todo el amor. Entonces, y ahí, viene, viene el recortador, lo que me dijo esa persona. Dice, puedes hacer, puedes hacer un libro, o sea, el libro, puede ser un legado, para tus hijos, eh, por ayudar a la gente, por muchas cosas. Entonces, yo, mire, fue lo que a mí me motivó, y dije, vamos a hacerlo, para que el día de mañana, por lo menos, digan, digan mis hijos, mi papá dijo algo, mi papá tiene este libro, y yo quiero seguir siendo recordado, el día de mañana, y no que digan, él estuvo y nunca hizo nada, y ayudar a muchas, a muchas, a muchas, a mucha gente, eh, está con mi historia, mi experiencia, por lo que yo he pasado, y por eso, es que yo estoy feliz, y me dijo, bueno, así es que, a ti, querido amigo, que tienes tus espíritus, y yo te has animado, a ponerlos, en papel, aquí, te dijo, ya Alejandro, te ayude, te pida el apoyo, ánimo, tú puedes, hacer realidad esos sueños, y, qué te puedo decir, eso fue lo que a mí me, me motivó, a recibir el libro, y, de ayudar a mucha gente. Ok, muy bien, muy inspiracional, muy inspiracional, así como Israel, hay muchas historias más, pero, volvamos atrás Israel, qué, sugerencias, tú puedes dar, a personas que nos están mirando, para que crean el ánimo, de la escritura, y la lectura. La lectura, hay muchas personas, que me han dicho, es que no me gusta leer, me quedo dormido, dice, cuando yo me hago un libro, me quedo dormido, no me gusta leer, bueno, yo te digo, eso es normal, yo hoy, me pasaba lo mismo, entonces, eh, empieza, con un libro que te he hecho, si te gusta el poema, o te he hecho un libro de poema, y, y poco a poquito, eh, tú vas a ir agarrando, la práctica, y, este, para que, que, ya cuando tú te des cuenta, tú te pones a leer, a leer, yo empecé a leer el libro de, huella de Dios, huella de Dios, wow, un excelente libro, tú lo miras, dices, huella de Dios, también vamos a ver, que hay aquí, pero desde el momento, que tú empiezas a leer, oye, te hechila la piel, y, y, o sea, no te dan cara, no lo hagas, no lo puedes parar, tú quieres terminar ese libro, y sigue, 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 y entre más, tú vas y lleno, más, te vas metiendo ahí, en el libro, que está, está tremendo ese libro, ya está disponible, está, aquí, Fernando, desde aquí, de, nuestro querido mentor, amigo, este, Alejandro de Agribe, huella de Dios, este libro, me encanta, entonces, por ahí, hay que empezar, si, agarras un libro, y no te llama la atención, ok, tranquilo, ese es normal, consigue este otro libro, quizás, con letras más grandes, a veces, con letras muy pequeñas, posible que tenga letras, más grandes, y, escritura, también, empieza a escribir, eh, no sé, eh, yo veo, a muchos niños, eh, que les encanta escribir versos, les encanta, escribir poemas, algo corto, pero ve escribiendo, ve escribiendo, poco a poquito, cuando te llegas cuenta, eh, ya te empiezas a hacer, una, una página completa, más, dos páginas completas, ahora, no quieres escribir, pues, ahora está la, la tecnología, en la tablet, en el celular, bájate, una aplicación, y nota, donde sea, puedes escribir, puedes escribir, y eso te, eh, te ayuda a la mente, la mente te refresca, y te viene, te vienen muchos pensamientos, bonitos, que tú mismo, y lo vas escribiendo, y ese te, te ayuda muchísimo. sí, pero ahí, quiero ah, comentar algo, escribir, entonces, puedo escribir, con lápiz, y papel, también, porque, todo lo visto en las escuelas, de Nueva York, que, por la tecnología, los niños, están perdiendo, la habilidad de escribir, con lápiz y papel, y con aquí, ven, el teclado, la pensadora, porque, como da dos, yo personalmente, también, he estado, me lo ha pasado, entonces, ahora, estoy presentando, mi habilidad de escribir, con lápiz y papel, para mejorar, mi editura. Claro. No, y bueno, y más, eh, para con los niños, que, no tienen que escribir, ahora, muchos, muchos lápices, con figuras, de sus monstruos, favoritos, eh, dale lo que, lo que le gusta, le gusta de Spiderman, le gusta de Dora, le gusta de Pintesa, dale esos lápices, sus colores, entonces, ahí, en esa, de, práctica, de, llamar a la atención, de pintar, y está rayando, déjalo que raye, eso le va a ayudar, para mejorar. Muchísimas gracias, por el aporte. Bueno, ambos están, están de acuerdo, con lo que es escribir, y lo que es la lectura, siguiendo los métodos tradicionales, que es lo que han estado sufriendo, y es porque, creo que la clave de eso, además, es la autodisciplina, la constancia, la perseverancia, y, pues, el interés que cada lector tenga, es cada lector, por el tema que, ese día, va a aprender. así que, amigos, nos vamos a dar una pausa, regresamos en unos instantes. Regresamos a su programa, Reingeniería Mental, Reprograma tu mente, y transforma tu vida. El tema de hoy, que estamos tocando, es la importancia de la lectura, porque es importante leer, y todos los beneficios, que conlleva a leer. Así que, vamos a seguir con este tema, y, pues, estamos transmitiendo, el día de hoy, queridos amigos, porque mañana, estamos de pie, así que, nos adelantamos, por eso estamos haciendo la transmisión, ya que se hace todos los miércoles, de 2 de la tarde, a 3 de la tarde, hora de la costa este, de Estados Unidos. El día de hoy, tengo a mis dos queridos amigos, invitados especiales, Ana Morales, autora del libro, Los detallamos como Mujeres, e Israel Vargas, autor del libro, El Camino a la Felicidad y el Éxito. Y nos vamos a dejar que Israel, nos siga compartiendo los saludos. Claro que sí amigos, aquí, les mandamos saludos, a Leti, que nos está sintonizando, pero, de aquí mismo del área, bueno, saludos, bendiciones, también tenemos a, a Nikonovsky, que él nos, nos dice que si no, pensamos regalar un libro. Claro que sí, la persona que quiera adquirir un libro, de aquí, de nosotros tres, claro que sí, se lo enviamos, solamente lo que tiene que hacer, es compartir este video, y bueno, todos los videos que tenemos, que los comparta con, todos sus amigos, con los que más pueda, compartir, y que se comunique con nosotros, para nosotros, tomarles su información, y mandarle su libro, ok, así es que, esta, esta promoción, la tenemos ahora mismo, así que, a compartir el video, y, comuníquense con nosotros, al 201, 496, 4404, o al, 917, 870, 0233, tenemos, tenemos aquí, María, Celida, saludos, desde, California, saludos, y tenemos también, a, Santa Rodríguez, que nos está sintonizando, de, Jersey City, y, nuevamente, a nuestra amiga, y doctora, Lenny, Pinto Bonilla, saludos, y, tenemos, a, HMO, Glam, no sé de dónde, se está sintonizando, pero, igual, te mandamos a, saludar, y, les deseamos muchos éxitos, gracias por sintonizar, el programa de reingeniería mental, reprograma tu mente, y transforma tu vida, gracias Isabel, bueno, seguimos entonces, con el tema del día de hoy, la importancia de la lectura, y aquí tenemos otros puntos importantes, que queremos compartir con ustedes, estimados amigos, los niños que leen más, les va mejor en la escuela, y, suena ventaja de un niño que lea a menudo, es que su mente estará ya acoplada al estudio, y a la interpretación de la información, esto va a permitir que les sea más fácil aprender lecciones del colegio, ya que tendrá una mayor capacidad del análisis y del entendimiento, esos son los factores primordiales, por eso debemos comentar la lectura y la escritura en nuestros hijos, también leer aumenta la inteligencia creativa, para las personas que trabajan y los niños, entonces es una importancia ser más creativos, en la actualidad ser más creativo y más valorado, que en el pasado la lectura ayuda mucho a lograrlo, otro punto importante también que tenemos, es que mejora su escritura, lo que estábamos compartiendo hace unos momentos, si usted aprende luz y la escritura correcta de algunas palabras, aumentará su vocabulario, así como también mejora su comunicación, por eso le sugerimos en los seminarios, por ejemplo, de hablar en público y persuadir a la gente, que tengan siempre una enciclopedia a la mano o un diccionario, cuando ustedes vayan a leer un libro, porque hay términos que no se entienden, no se sobremano interpretan, entonces es importante tener esa guía, para que podamos entonces disipar las dudas que tengamos, y también leer estimula la actividad cerebral, al leer nuestro cerebro piensa, ordena e interrelaciona conceptos, de esta manera ejercita la mente y se desarrolla lo que es la elasticidad mental, entonces si nos damos cuenta leer nos lleva muchísimos beneficios más, voy a mencionar esto de algunos otros brevemente, y entonces voy a pasar a hacer un agregado, leer es un sano entretenimiento, como lo estábamos diciendo para el momento de esparcimiento, claro que sí, leer en familia nos ayuda mucho, leer nos mantiene informados sobre todo lo que está pasando, los libros académicos son una buena base para adentrarnos en lo que es la historia, el civismo, la geografía, entre otros temas más, y pues los libros por ejemplo que nosotros manejamos de mejoramiento personal, espiritualidad, negocios, ventas de largo, nos mantienen también al tanto de todas las tendencias que hay en el mercado, porque con esta idea de la información, surgen nuevas corrientes, y también para no estar mal informados, leer incrementa el vocabulario sobre todo, gracias a la lectura del lector puede haber incrementado su riqueza léxica, a la hora de comunicarse con los demás, entonces también nos ayuda a aumentar eso, y también a la comprensión lectora, y leer mejora la pronunciación sobre todo, las personas que tienen algún problema de dislexia, les puede ayudar muchísimo leer, ahí les sugerimos leer en voz alta, mínimo 15 minutos diarios, para que puedan entonces ejercitar también el aparato con la hora en este caso, para que puedan mejorar su lectura. Pero todo esto es un conglomerado, hay muchísimos puntos más que tenemos en este libro de esencial, respirar bien es esencial para vivir, y a veces me preguntan, ¿por qué tú dices respirar bien es esencial para vivir? ¿Y por qué dices que es importante leer para vivir? Claro, porque hay una relación, si nosotros respiramos bien, pensamos bien, si nosotros leemos nos vamos a informar bien, nos vamos a sentir bien, entonces por eso es que le hicimos este agregado al libro, para que haya una relación, si nosotros queremos pensar bien hay que respirar bien, y este libro te lo enseña a través de las, bueno el método yogui de respiración, hay varias alternativas, varias opciones, que uno puede aprender de este libro, pero también acerca de cómo podemos leer mejor, y entonces aquí me voy a ir a algunas de las sugerencias que tenemos con ustedes, acerca de cómo nosotros podemos leer, cómo podemos retener también la información, hay una fórmula que se llama R2A2, esta nos ayuda a mejorar nuestras lecturas diarias, para retener más información, la R2 significa reconoces y relacionas, si tomas un libro, buscas un párrafo y empiezas a leer, y va a haber algún detalle, alguna palabra, algún concepto que te vaya a llamar la atención, entonces lo empiezas a reconocer, es decir, lo identificas, y entonces después viene la relación, lo relacionas con algo que tiene que ver con tu vida, y después viene la fórmula, la segunda parte que es la A2, la asimilas, lo empiezas a digerir, y entonces lo sueltas, lo aplicas, en el seminario de cómo visitar la memoria, les comentaba a las personas que teníamos comunicados, de que de todo lo que aprendamos, tenemos alrededor de 72 horas, para ponerlo en práctica, lo que estamos compartiendo, porque si no la información, no digamos que se nos pierde, pero se queda como ahí a un lado, por eso es importante que lo que aprendamos, lo pongamos en práctica, obviamente todo lo bueno, para eso sugerimos cuatro tipos de lectura, la primera lectura es la lectura rápida, consiste en leer de manera rápida, dependiendo de la velocidad de cada lector, y ir minuciosamente tomando notas, por ejemplo a gente que no le gusta dañar los libros, porque a veces se hace cuando se toma lo que es un marcador verde, que se utiliza mucho el color verde, para la retención y asimilación del cerebro más eficaz, lo pueden hacer con lápiz, y pueden tomar las notas aparte, ahora en los ordenadores lo pueden hacer también aparte, y esa es la primera lectura, la rápida. La segunda es la lectura metódica, la lectura en la cual usted va leyendo y subrayando las partes, que le parecen más interesantes, y cuestionando algunos de los conceptos que el autor expone, porque hay cosas que el autor expone a base de su experiencia, como lo están compartiendo Dana y Israel, pero hay cosas que como que no nos suenan congruentes, como ¿por qué está diciendo ella esto?, ¿por qué dice esto?, ¿por qué analiza eso?, y es importante inquirir en eso, queridos amigos. La tercera lectura es la lectura práctica, consulta la información que le pareció más interesante, una vez que ya hizo su lectura rápida, su lectura metódica, los libros los empezamos a acomodar, por ejemplo puede tener su biblioteca en la casa, y en algún momento que sus hijos necesiten a usted mismo algún tema, y usted tenga un libro relacionado, usted va y lo consulta, y entonces de ahí usted obtiene la información. Y la cuarta lectura es la lectura de retroalimentación, se basa en releer la obra o el escrito para retroalimentar su mente, eso es muy importante, porque hay libros que son muy difíciles de asimilar con la terminología que utilizan los autores, por eso es importante tener la enciclopedia o diccionario a un lado, pero sobre todo también tener algún amigo conocido, por eso es importante en las conferencias como dice Israel, para asistir con personas que manejen estos temas y puedan anticipar las dudas. Ahora, estos cuatro tipos de lectura nosotros las sugerimos a todas las personas en los seminarios que impartimos, más en el de hablar en público. Y una de las cosas que Israel y Dana saben muy bien, y las personas que han tomado el curso de hablar en público con nosotros, es que lo primero que les sugerimos es ponerlos a leer. El primero que le dieron a la casa son libros, y no para que los acumulen, porque se les pregunta y de acuerdo a su necesidad, se les dice que este libro les va a ayudar. Técnicas para hablar en público es uno de los primeros libros que sugerimos, y la ingeniería mental en el arte de hablar en público. Ahora, hay una cosa importante también que conlleva lo que es la lectura y la escritura. La lectura ayuda a mejorar la salud física y mental, y vamos a compartirlo de la siguiente manera. También la oración ofrece muchos beneficios para la salud y el alivio del estrés. Los doctores Larry Dawson, que es el autor de ese libro, y Dan Matthews, y otros han escrito libros en los que se detallan pruebas científicas de los beneficios médicos de la oración y otros estados meditativos. Algunos de ellos son una menor sensación de estrés, niveles de colesterol también ayuda a mejorar, ayuda a mejorar el sueño, a tener menor ansiedad, también ayuda a combatir la depresión y dolores de cabeza, mejora la relajación muscular y más años de vida. Las personas que rezan o leen, digámoslo en este caso, un libro espiritual, la Biblia, a diario tienen un 40% menos de probabilidades que los demás perecen, en este caso la gente que perece de hipertensión. Y no lo digo en sentido religioso, porque este programa no es para hablar de eso, sino simplemente les quiero hacer saber que la Biblia es un gran libro que podemos leer, así como otros libros espirituales. Aquí los estudios lo dicen y lo avalan. Ahora también, la importancia de la lectura es muy importante tenerla siempre en nuestros hogares como un hábito, comentarlo con la gente, con nuestra familia y eventualmente con las personas que nos acompañan. Así que este es el tema del día de hoy, la lectura ayuda muchísimo, vamos a seguir compartiendo algunos otros puntos importantes en los próximos programas. Recuerden, transmitimos todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este, compartimos diferentes temáticas relacionadas al desarrollo del ser humano. Ahora vamos a pasar a hacer el cierre de este tema brevemente. Me gustaría preguntarle a Tana y Israel, ¿qué mensaje ustedes tienen para concretar lo que es la importancia de la lectura? ¿Qué sugerencias les pueden hacer a las personas que nos están mirando? Bueno, yo ya lo dije y creo que lo he estado diciendo durante este programa. Buscar un libro, ponernos este hábito de leer, leer con la familia. Si no les gustan los 15 minutos, se gustan los 5 minutos. Espero leer algo, algo productivo para ustedes, para sus hijos. Y, bueno, creo que es todo leer, 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 leer. Simplemente leer, así lo está diciendo ella, ¿ok? Leer, leer y ella lo está poniendo en práctica, todo eso está trabajando con sus manuscritos. Y próximamente ustedes verán el tema que ella nos va a traer. Sabemos que está preparando algo. Gracias, Fernando. ¿Y Israel? Bueno, pues si es muy importante leer y si quieres estar más unido con tus hijos, con tu familia, pues dediquen por lo menos 15 minutos. Sabemos que 15 minutos pasan volando. Y se pueden hacer los 15 minutos o 5 minutos cada quien. Un ejemplo, si estás con tu hijo, dile, pues yo leo esta página y tú lees la otra. Y así poco a poquito van entrando en el hábito de la lectura. Yo también en familia. Ahora, si quieres cambiar tu mente y no tienes tiempo para leer. Ahora, con la tecnología, todo lo que puedes hacer. Hay audiolibros. Ponte un audiolibro, escucha un audiolibro de motivación, inspiración personal. Y eso también te va a ayudar a cambiar la mente y te va a hacer a que tú agarres un libro y te pongas a leer. Si es que es al principio que tú no puedes o no quieres leer, escúchate unos audios y eso te va a cambiar la mente. Y bueno, lo que les deseo es que sean muy felices. ¿La experiencia de la profesión? Sí, los audiolibros son buenos, pero yo sigo pensando que tener algo físico y leer te va a ayudar a ampliar su escritura. Bueno. Experiencia propia. Porque yo escuchaba muchos audiolibros y sí me ayudan a ampliar su vocabulario, pero no su escritura. Porque si lo estamos escuchando y no lo estamos mirando. En el interés de la audiencia, aprendemos a ver cómo se escribe y ampliar nuestro escritura. Para mí es una profesión que siento que es muy necesaria. Correcto. Y lo que dice Fer es muy cierto. Sabemos que hay personas auditivas que solamente o reciben más información o la captan a través de los audiolibros. Lo cual es válido y en la editorial hacemos audiolibros. Algunas personas que les gusta leer. No hay todo tradicional. En el caso personal mío es mi favorito. Y pues también están los e-books. Esos son los tres formatos que nosotros elegimos como editorial. Para las personas que están leyendo ya a través de lo que son todos los artefactos electrónicos. Así que amigos, esos son los puntos, observaciones y sobre todo las aportaciones que nuestros doctores nos están haciendo. Y pues ahora vamos a pasar a hacer algunos anuncios. Tenemos algunas sorpresas. La primera es el 4 de agosto para que lo pongan en su agenda. El 4 de agosto que es un sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a estar impartiendo en las oficinas de CEI Latinoamérica con el señor Torres y con la psicóloga Rita Rave y también la doctora María de Los Ángeles y todo nuestro equipo. Ustedes están invitados. No se los olviden. Y también nuestro querido público. Vamos a estar compartiendo el taller de sanación interior. Reencuentro con tu niño interno. En él descubrirás cómo los sistemas de crianza afectan nuestra vida de adultos y te reconectarás con tu niño interior. Encontrarás respuestas a las expresiones explosivas del humor, la violencia doméstica, los apegos, los sentimientos y emociones de tristeza, soledad, timidez, celos, complejos, envidias, resentimientos, ira, miedos, etc. La metodología del taller consiste en conferencias, taller vivencial en grupos, meditación regresiva, encuentro y sanación de nuestro niño interior. Será dictado por el señor Johnny Torres, autor de seminarios, despertando conciencia de tu ser, creando amor, actitud, amor en relaciones, entre otros más. Y además nuestro gran mentor, él nos guía y nos orienta y nos apoya. Y también como invitada especial va a estar Rita Barba, que sabemos que también nos está mirando, psicóloga transpersonal Reiki Master Teacher, especialista en violencia doméstica. Ellos son profesionales dedicados al desarrollo y bienestar del ser humano. Sanación interior nos lleva a un despertar de conciencia, a una experiencia de crecimiento y desarrollo personal y espiritual para vivir una vida mejor. Así que lo saben, sábado 4 de agosto, en las oficinas de Save Latin America, en el 138 de la 39 Street, en Union City, Nueva Jersey. Haga su reservación porque estamos trabajando con grupos y es importante saber las personas que van a asistir porque esto se va a trabajar de manera muy metódica. La duración son 6 horas y también la inversión es de 139 dólares y se les va a otorgar un certificado de asistencia. Por parte de la editorial queremos invitar también y abrir las puertas para aquellas personas que tengan concebida esa idea en su mente, que tengan sus escritos en lápiz o papel, que ya hayan publicado sus obras, a que puedan hacerlo una vez más o a que puedan hacerlo por primera vez. Nosotros estamos muy empeñados con ese propósito firme de poder publicar obras, ayudar a varios autores, escritores, a desarrollar ese sueño y contar su historia al mundo como Rana lo estaba diciendo y como Israel lo está haciendo y otras personas también que forman parte de la editorial, que nos han confiado sus escritos, que han confiado en nosotros y que gracias a todos ustedes, autores y futuros autores, escritores y también conferencistas, que después se vuelven conferencistas. Darles las gracias a ustedes cordialmente de parte de la editorial, cualquier pregunta que tengan de cómo publicar un libro con nosotros, comuniques a la información que aparece en pantalla al 917-870-0233. Estamos en Estados Unidos y en México operando y estamos aquí para ayudarles y servirles. Una vez más, repito la información, llámenos al 917-870-0233 y en el sitio web www.alejandroceagirre.com. No me voy a despedir sin antes decirles aquí a nuestros queridos invitados que hagan una despedida más cordial con ustedes, porque recuerden que estamos de fiesta, estamos celebrando el 4 de julio, vamos adelantando y queremos invitarlos el próximo miércoles a sintonizarnos por este mismo medio, de 2 de la tarde a 3 de la hora y también síganos en YouTube. ¿Dana alguna despedida de especial cordial que tengas o algún mensaje que tengas con nuestra amable audiencia? Pues agradecerles por sintonizarnos, algunos saludos que nos pasaron por ahí, mi gran amiga ofrenda Ramírez, la otra amiga más, María Ixerka, del grupo Miras en Nacho La Voz y muchas más. Dios me las bendiga, recuerden, el hábito de leer es muy importante y no se pasa en el especial de hoy día, porque de las 4 de julio adelantado, el libro está gratis con la editorial. Por favor, comuníquese con el señor Aguirre, el señor Israel, o si usted es mi hora, le podemos dar información, pero aprovechen. Dios me las bendiga, pasen un bendito día y mañana un excelente 4 de julio. Gracias, mi señor. Bueno, para todas aquellas personas que quieran el libro, como lo dice Dana, para todas aquellas damas que quieren saber acerca del libro, lo que callamos como mujeres de Dana Morales, Bueno, ya saben, se tienen que comunicar al 917-870-0233 o al 201-496-4404. También está disponible el libro de Camino a la Felicidad y el Éxito. Solamente tienes que compartir los videos y comunicarse con nosotros para tomar su información. Y que tengan un excelente y maravilloso día. Les deseo muchas bendiciones y agarrar el hábito de la lectura. Ya saben, te ayuda a vivir menos, menos estresado. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Reingeniería Mental Reprograma Tu Mente y Transforma Tu Vida. Les invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles en este mismo medio. No olvides seguirnos en nuestro canal en YouTube, en todas las redes sociales y en nuestro sitio web www.alejandoseagirre.com y el número telefónico 917-870-0233. Hasta pronto. ¿Le gustaría publicar un libro? Si es autor y quiere publicar sus obras en formato físico, audiolibro o digital, contáctenos y recibirá una propuesta personalizada de nuestro departamento comercial. Nuestro servicio permite publicar libros, en los siguientes formatos. Formato físico, audiolibro y libro electrónico. De un modo fácil, rápido y profesional. Si ya lo tiene diagramado, está a solo un paso de su publicación. Si necesita ayuda nosotros le guiamos. Consúltenos. En Estados Unidos hay 917-870-0233. En México hay 011-52-246-144-9147. Y en el sitio web www.alejandoseagirre.com www.alejandoseagirre.com Gracias por ver el video.